Vamos a montar una ninfa, no muy pesada, porque estoy viendo una trucha y estará a unos 50 centímetros de profundidad. Vamos a por allá, ya veis, yo creo que está entre 40 y 50. Vamos, vamos a hacer la prueba primero, bien, mmm, no me ha visto, ¿eh?, pero ahora, mmm, tampoco, ¿no? Está listo, por favor. ¡No se puede ver! ¡A Walker! ¡O está listo! ¡Te has escuchado más no en Instagram! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos ciegos la quisieran ver, eh? 40 y algo ¿Veis? La mosca aún Qué guapa, eh Qué guapa Vamos Vamos para allá Seguimos para Bingo Allí veo una, ahí veo fondo Voy a bajar hasta abajo Bueno, a ver El poema de la pesca pez visto Que aquí el poema El poema es que Que Como decía el poeta Un ojo no es porque tú lo ves Es porque Él te ve a ti Y el poema es ese A ver si tengo suerte Que No Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí està Va para arriba, para arriba, para arriba, adiós, adiós, ay, 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 esas rocas que están en el fondo, ay, 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 la otra, de roca en roca va, va buscando lo perdedero, qué tía, ay, 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 ahora ha salido, bueno, no fuerces que igual está tocado el hilo, eh, y ahí otra vez, has visto la otra más grande delante, hay una más grande delante, oscura. Es buena, eh, uff, mirad aquí abajo, eh. Oh, 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 oh. Ay Dios, adiós, 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 el poema. Ahora ha salido Bueno, bien Recuerda que está atazado el hilo, eh Paciencia, eh Que ahora la que tiene un problema es ella Y ahí vamos No quiero apretar mucho Porque me ha tocado tres o cuatro rocas, eh Llevo un trece A ver, a ver, ahora Ahora sí, eh ¡Olé! ¡Adiós! ¡Fedómeno! ¡Fedómeno! Muy bien, muy bien Había otra más grande, eh Más oscura Delante A ver A ver, vamos Sí, sí, está rozado el hilo, eh Ya te digo Por las de abajo y por las de arriba Hay que cambiar el bajo entero Y no será nada ¡Ay! ¡Fedómeno! 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 Buena, buena, buena. Qué bien, eh. Cuando quieras, eh. Vamos. Bien, eh. Difícil. Lo demás ha hecho sufrir esta, eh. Sí, sí, hoy está el día difícil. Tenemos el hilo un metro, más de un metro. Un metro y medio, más o menos. Un metro, un metro. Vamos a rehacer el... El bajo, eh. El bajo y a ver si es la que has visto tú. Es más grande la otra. Y más oscura. Vamos a por la grande. Esta es de la silla, eh. Coge, coge... Cambia el bajo. Pero ¿de cuánto es este? 14. Ah, ya sale con 14. Vamos a ver qué pasa. Exactamente es eso oscuro que se ve ahí. ¡Uy! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ha roto! ¡Ha roto! Has pegado un viaje... Se te ha calentado el morro, Jordi. Sí, 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 sí. No habéis puesto nervioso. ¡Oh! ¡Uy! ¡Hol! ¡Hur! ¡Hur! Oh! ¡Hur! 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 Bueno, esta... me ha triturado el hilo, eh. estaría mal o algo, en la unión del 16, el nudo ha roto ahí, he tirado fuerte, pero no era tan fuerte para que se rompiera el hilo, bueno, vamos a por otra, qué lástima, vamos. Gracias.